¡Mira! ¡Ay, qué vista aquí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Muy bien! ¡Jolita, te vas a tomar un bide! De los trolitos, tú también. ¡Lambert! ¡Lambert! ¡Chili! ¡Oh, qué ganas! Tenía ya, venía a su casita. ¡Mira! ¡Pablita! ¡Muy bien, Paulita! Como veis, la han dejado... El vendaje del cuello es la vía. La han dejado una vía porque iremos poniéndola un poco de suero aquí hasta que se recupere del todo, pero está mucho más animada. Está comiendo eno ahí. Muy feliz. Y enseguida, ya veis que no quería salir del transportín. Y en cuanto les ha visto, ha querido salir. Ella está muy apegada a Lambert. En realidad, vivo es tan pequeñito pues que no le hacen mucho caso ninguno de los dos. Pero ella sí que está muy apegada a Lambert. Y ya son bebés. Tiene que tomar su dibe. Paulita se ha quedado más pequeñita a pesar de que la veáis... como que es muy pequeñita, es mayor de edad. O sea, ya tendrá ahora un mes y medio. Y se ha quedado pequeña seguramente porque haya tenido una mala entrada al mundo. De hecho, ayer la encontraron abandonada con una fractura en su pierna bastante deshidratada. y pues al final cuando no comes bien los primeros días de vida seguramente en su inmunidad pues no es la misma porque fijaros que ya es la más débil de todas a pesar de ser la más mayor. Porque ellos están perfectamente... Oye, Lambert, no le quites el diberón a tu hermano. No le quites el diberón a tu hermano. Y si le dan de ser hermano, no. Hay que compartir. A ver, Vigo, si te vas yendo. Ay, Lambert. Queda un poquito, Vigo, va. Dale. Va, que te quede un poquito. Va, que te quede un poquito. ¡Hala! Ya, se terminó. Vamos a ver si quiere un poco de vives. La princesita. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira. Mira. ¿Ves? ¿Ves? Esto te va a hidratar un poquito, sí. Como los hermanitos, igual. Oye, Vigo, no aproveches. Bueno. No sabes tomar tu vida y te gusta, pero no sabes. Ok.